Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy lo he titulado Isabel, emperatriz de España. Bueno, solamente deciros que era hija de Manuel Afortunado y de su segunda esposa, que al poco de morir se volvió a casar por tercera vez. Era, me parece que la décima hija. La mujer, o sea, la madre, perdón, era hija de los reyes católicos y muere de parto con 32 años y ella se queda entristecida. Ella tiene unos ojos almendrados como los trastámara, que eran muy, muy blanquitos. Y de los avis, que son los portugueses, Portugal en este momento es una potencia, una potencia marítima. De los portugueses tiene, yo qué sé, ese savoir faire, ese saber hacer las cosas con clase y dulzura que tiene Portugal, que tiene muchísimas clases. Bueno, qué puedo deciros, pues que nuestra Isabel, emperatriz, a pesar de ser emperatriz, su madre la ha educado como educó Isabel la Católica, que fue muy moderna. Yo no sé, tiene un punto ahí judío, porque los judíos en esta época, estamos hablando del siglo XVI, educan a las niñas exactamente igual que a los niños, que es con preceptores y exigiéndole cultura, exigiéndole idiomas, exigiéndole montones de cosas. No como una chica simple casadera que se va a casar y con que sepa hacer un poquito de música es suficiente y algún idioma. No, la madre la educa intelectualmente. Y esto se nota porque nuestro emperador Carlos V, que ya se estuvo hablando el otro día de él, que con 16 años llega al poder, porque su abuelo, pues, se encierra a la madre, que ha tenido un mal luto, porque ha perdido al marido, que ha muerto repentinamente. Y la encierra en tornesillas, nunca estuvo loca. Eso que dice en Juana la Loca, mentira. Como Pepe Botella, también mentira. O sea, aquí se inventan unas cosas la gente que, bueno. Y entonces llega al poder nuestro emperador y con 23 años me parece que lo casan. Ella es muy jovencita y es muy guapa. Son primos hermanos porque las mamás son hermanas. Y a su vez me parece que un hijo suyo se va a volver a casar. Por eso tuvieron el problema que tuvieron los austrias con la consanguinidad, con otra familia de Portugal. Me parece que con el heredero. No. Margarita de Austria, bueno, ahora os lo contaré. Es que Margarita de Austria es la que hace estas uniones. Pero me parece a mí que un hijo suyo, bueno, en fin, luego lo miraré. Que a cabo del día os cuento tantas cosas que ya tengo la mente, que ya no estoy segura. Creo que sí. O sea, hay una total y continua consanguinidad. Pero esta pareja se quiso. Es más, el otro día lo conté, cuando se murió, él no se volvió a casar, tuvo una depresión porque la adoraba. Es que estuvieron casados, me parece que 13 años. Ella murió de parto, ella había tenido tres niños, pero seis no llegaron, o bien se murieron recién nacidos, o no llegaron adultos y tal. Yo digo, en 13 años, o sea, o en 11, perdón, 11 años de casada, creo, no sé si 11 o 13 años, pues tuvieron seis, nueve hijos. Madre mía, pues si salen casi casi a niño por año, no sé. Y eso que estaba él siempre fuera, en alguna campaña. Pero mira, ella es muy inteligente. O sea, os he dicho que Portugal en este momento tiene Goa, en India tiene montones, Moluca, etcétera. Es una potencia militar. Entonces, ella tiene un elefante, tiene una cebra, a ella le gustan muchísimo las cosas exóticas. Cuando se casa, nuestro Carlos V está tan embelesado con ella, a ella le encanta Granada, entonces él hace el palacio allí y quiere llevarse la capital. Lo que pasa es que cuando están viviendo allí un año, le avisan al rey, el rey planta lo que es una planta exótica, que viene y dirán que es el clavel. El clavel era totalmente desconocido, era exótico y lo planta en su honor. Pero cuando están en Granada, le avisan al rey que los turcos están a las puertas de Viena y que se nos meten aquí. Él era austríaco, era nieto de Maximilian, el emperador. Entonces, pues, pés para que te quiero. O sea, el rey, pobrecito, el emperador, perdón Carlos V, tiene como todas las personas que tienen muchísimo, pues no es una persona feliz en tanto cuanto tiene continuos problemas en los cuales tiene que estar presente, tiene que estar arriba de un caballo. En aquella época no había ni tren, ni avión, ni nada. Y uno de ellos era la expansión de los turcos con Suleiman. Tiene también el problema, ¿cómo se llama?, de los protestantes en el norte de Europa, que fragmenta totalmente la cristiandad europea. En fin, tiene Flandes, tiene muchísimas cosas, pero bueno, él tiene que estar continuamente atendiendo, pues yo qué sé, luchas contra Túnez, luchas en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Está también su hermano Juan de Austria, ¿su hermano o su hijo? Creo que era su hijo, un hijo bastardo que tuvo, pero él siempre lo dijo arriba, ¿eh? Le daba igual que no fueran de... siempre promocionadísimos. Es que ven las cosas que cuento de Maruja. Es que me gustó eso. Eso es cuando se trae un niño al mundo y hay que responsabilizarse de él, sea o no sea oficial. Bueno, voy a ver si os cuento y saber de Portugal, que es muy interesante. Me parece que ya cuando muere, él no está. Mirad lo que es hacer frente a la muerte de seis hijos, jovencísimas y totalmente solas. Ella tiene, me parece que 16, 17 años, cuando se casa en Sevilla. Han tenido que estar largo tiempo negociando la dote, porque el rey tenía que pagar una barbaridad de dinero, porque se hace con su prima hermana. Y resulta que las diferentes campañas que ha tenido que abordar nuestro emperador, por ahí, pues han dejado las arcas así. Entonces eso retrasa las negociaciones y así todo. A ella se le da una suma importantísima de dinero. Yo sospecho que alguna no la cobraría, porque aquí Prometer iba a decir... ¿Qué? Hasta meter. Bueno, el 1 de mayo. Él se va a reprochar. El otro día conté que cuando se casa su hijo, Felipe II, él le da unos consejos de que esté más tiempo con su mujer, que no solamente sea, digamos, el rato de estar físicamente cerca, etc., sino que le dedique tiempo. Porque se reprocha así mismo cuando su mujer muere, que no le ha dedicado el tiempo que debía. Ella, debido a la preparación intelectual que tiene tan buena, ella, que es una mujer muy inteligente, la nombra, o sea, ocupa el lugar del rey en su ausencia. Y ella negocia con los embajadores, con los embajadores portugueses, negocia temas delicados y lo gestiona muy bien. En eso se nota una buena preparación. Bueno, y a ver si os lo cuento, porque estoy aquí contando montones de cosas. El 1 de mayo de 1939, Carlos V sufre una derrota terrible, que es la muerte de su mujer. Ese día tiene que enfrentarse prematuramente a la muerte de Isabel de Portugal. El rey era una persona melancólica. Carlos V se había educado, como dije el otro día, con preceptores, preceptores inteligentísimos que le dieron una educación excepcional y lo prepararon para lo que tenía que venir. A la vez tuvo, como buen renacentista, tuvo formación castrense y formación intelectual, como Baltasar Castiglione. Ahora la pluma, ahora la espada. Pero bueno, tuvo una formación simplemente excepcional. Pero así todo, pues no tuvo padre y madre. Tuvo una tía que lo protegía, pero el niño creció solo. Entonces, pues, un poquito feíto. Creció bien de cuerpo y tal, pero con la mandíbula para afuera, con prognancia. Creció totalmente sin el amor de una familia. Y eso se le notaba porque fue muy introvertido y fue muy melancólico. Entonces, cuando se casó con su prima Isabel, fue muy feliz, fue fiel a ella y, sobre todo, estuvo concentrado en las cosas que hacía. Me refiero, fue un marido excepcional y un padre increíble. Al poco tiempo, a los diez meses de estar casado, tuvo Felipe II y después tuvo tres hijas más. Y, como os he dicho, seis hijos que no nacieron. Bueno, pues, pero la esposa, me parece que con 36 años, la madre de la esposa ya había muerto con 32, después de diez hijos. Once hijos. Si es que, de verdad, diez o once hijos, en poquísimo tiempo, eso mata a cualquier naturaleza. No hay fuerza. Porque cada niño que tenemos que hacer, las mujeres nos descalcificamos, etc. Bueno, ya a ver si lo cuento. Carlos I muere su mujer y para él supone una tristeza muy grande porque es su equipo, su staff, su colaboradora. Él le decía su ayudadora. Terminan así 13 años de matrimonio en los que, pese a frecuentes veces que él se tiene y obligada, veces que tiene que haber distancia física porque él no tiene más remedio que estar presente en determinados sitios para dirigir las cosas. Yo qué sé. Pues las cosas que pasan en Italia, el saco de Roma, yo qué sé, lo que os he dicho de los turcos que se van a las puertas de Viena y entonces tiene que estar continuamente en campañas militares. Ya me diréis, por muy emperador que fuera, esta mujer tuvo que enfrentarse, aunque tuvieran buenas relaciones, aunque hubiera sido plena y feliz del matrimonio, tuvo que enfrentarse a la muerte de los hijos solos, tuvo que enfrentarse a su propia muerte solo. Solo en una ocasión estuvo el rey al lado de ella en uno de los partos. Isabel es la segunda de 10 hijos que tuvo su madre. Su madre muere con 32 años. Pero es que yo lo pienso y cualquier mujer que hayamos tenido niños, siempre ha habido una circunstancia especial o has tenido una placenta previa o yo qué sé, mil historias. Pues eso en el tercer mundo hoy día supone que te vas al otro barrio porque a lo mejor tienes el niño girado y viene de nalgas y cosas así. Pues el niño no sale, o sale mal, o tiene sufrimiento fetal, o tú te mueres desagrada y tal. Bueno, pues claro, si tienes 10 hijos, 12 hijos, 15 hijos, pues en alguno de ellos tienes alguna circunstancia difícil que posiblemente te puede llevar por delante. Obviamente en aquella época los hombres morían en la guerra y las mujeres de parto. No había superpoblación como ahora que somos 8.000 millones. Pero bueno, todo esto sigue ocurriendo en el tercer mundo. Por eso las ayudas que se dan del primero al tercero son siempre pediatras y ginecólogos porque es que la gente, los niños se mueren de diarrea, las mujeres se mueren de parto, de cosas que están solucionadas en la medicina desde hace cientos de años. Bueno, como estaba diciendo, vámonos Isabel de Portugal. Isabel es la segunda de 10 hijos nacido entre el rey portugués que es Manuel el afortunado y su segunda esposa que es la hija de los reyes católicos. Bueno, que es María de Aragón, hija de los reyes católicos que había nacido que había nacido en 1503, bueno, Isabel de Portugal es la que nace en 1503 y crece bajo la sombra protectora de su madre. Su madre había sido muy bien preparada intelectualmente por Isabel la católica, como os he dicho. Es una mujer culta e inteligente que desde la madre de nuestra Isabel de Portugal que se casa con Carlos V diseña la línea educativa que van a tener sus hijos todos por igual sean chicos o chicas. Las supervisa personalmente y les pone los mejores intelectuales de la época de mentores que eso lo va a hacer ella también aquí en España. Ella se trae gente de Portugal para que forme sus hijos porque para ella es muy importante que los niños intelectualmente estén preparados. Eso ya es muy renacentista, muy moderno. Bueno, les transmite las mismas inquietudes humanísticas que ella recibe de su madre Isabel la católica. Estas cosas se perpetúan. Lo mismo que los maltratadores se perpetúan en los hijos, las mamás que saben educar exigirle intelectualmente a los hijos. A fin de cuentas, muchas veces tienes que hacer de bruja mala para exigirle a los hijos porque obviamente somos animalillos que lo que nos apetece es lo natural que es jugar, salir con amigos, estar al aire libre. Pero hay veces que es necesario que ese niño se discipline porque después de adulto va a tener una repercusión en otra. O sea, va a saber disciplinarse o no. Bueno, la corte de Manuel I en aquella época era una potencia Portugal. Es por entonces la más... Ya tengo aquí los datos, ¿eh? Es que no hay una vez que no hable aquí. Niño, me va a tirar todo. es la más lujosa de Europa en ese momento. Portugal es una potencia. De ella... Estoy acondiciándolo para que no me tiren las cosas. De ella... Bueno, en ella, nuestra Isabel de Portugal, la mujer de Carlos V, desarrolla interés por todo tipo de aprendizaje porque está en un momento en que Portugal es poderoso, poderosísimo. Ella le desarrolla... Ella tiene un carácter independiente, tiene un carácter decidido y es simplemente excepcional. De guapa, de bonita y de inteligente. Tiene una infancia rica en experiencia y es feliz en compañía de sus muchos hermanos. Disfruta de... Porque la madre tiene como una corte de artistas que están continuamente y los niños se benefician. Eso lo hacen hoy día la gente rica también, ¿eh? No os creáis. Hace que los niños conozcan, invitan a comer a las primeras figuras de arte, a los mejores bailarines y tal. Y hace que los niños desde pequeños se rodeen de esa gente tan interesante. Eso es simplemente excepcional. Porque nacen unos entre muchos millones. Bueno, la industria saber de Portugal disfruta de artistas, poetas de la talla de Gil Vicente. Se deja seducir por lo exótico gracias al descubrimiento de olores. Porque Portugal en este momento tiene colonias en Asia, son colonias exóticas donde pruebas comida, especies, olores, etc. Porque es una potencia marítima y sabores hasta entonces que son desconocidos. O ella tiene mascotas como se ha dicho que traen de Goa que es un pequeño elefantito que traen desde allí, desde la isla de Goa que es portuguesa. Bueno, el cuadro idílico se rompe cuando la mamá se muere con 32 años de parto. Cuando va a aparecer su onceavo hijo. Ella no, tiene 34 años la reina María. El padre se casa a los cinco minutos y esta era la segunda esposa porque la anterior se le había muerto. Se muere de parto. Yo se lo veo tremendo. Por entonces, nuestra Isabel tiene 14 añitos y lo pasa fatal porque ella protege a los hermanitos, etc. Es una de las princesas más preparadas intelectualmente de Europa. Además, tiene muchos pretendientes de que es muy guapa, como se ha dicho. Tiene una mezcla entre Trastámara y los aves. Bueno, de los Trastámara hereda los ojos almendrados que son así muy semitas y la piel muy muy blanquita. Y bueno, de los portugueses tiene la elegancia y la clase. Todo ello unido a una situación económica, a un estatus privilegiadísimo porque es la hija del rey, es una princesa. Aparte que tiene una monarquía Portugal muy bollante en ese momento, aunque tiene media América, pero es más poderosa que España, aunque España tenga porque España mantener la frontera en paz siempre es costosísimo. Y bueno, ella es objeto de deseo de toda Europa. Están continuamente haciéndole proposiciones de diferentes cancillerías europeas. A Manuel I, el padre, Manuel I, la Fortunada, le llegan propuestas de todos lados. Para la chica joven, que ahora mismo es una adolescente. Y es entonces cuando entra en acción aquí la casamentera que es Leonor de Ausburgo, Ausburgo-Lorena, que es hermana de Carlos I, o sea, el que va a ser su futuro marido, y tercera esposa de Manuel I, el afortunado. O sea, se muere de parto la madre y al instante el padre se casa con la que va a ser su cuñada. Entonces, la cuñada, bueno, las campañas militares de la cuñada hace de casamentera. Entonces, las campañas militares han esquilmado las arcas de los Austrias. Están, ¿cómo se diría? Suspensión de pagos. O sea, tienen patrimonio, pero no tienen cash. Y la alianza con la riquísima corona europea, es una iniciativa muy interesante para la corona española. Por eso, apenas llega a Lisboa en 1519, la nueva reina comienza a tratar la posibilidad de casarse, de concertar. Ellos también tenían que aceptar, nunca los casaron en contra de su voluntad, salvo raras excepciones. Tienen, aunque eran matrimonios de conveniencia, obviamente, política. Tienen que tratar la posibilidad de concertar un doble matrimonio, el de su hermana Catalina con el heredero portugués, Juan y el de Isabel con Carlos V, que ya es rey y va a ser futuro emperador. Y los casan, ¿eh? Y los casan. Bueno, las negociaciones se dilatan y dilatan porque no había dinerito para pagar, porque se alargan más de lo previsto, ¿eh? A causa del contencioso que ambas coronas tienen con el tema de las molucas, por la posesión de las molucas. Que después Isabel va a negociar la muerte en 1521 de Manuel I y la elección de Carlos I de España como emperador facilita la cosa. Emperador del Sacro Imperio. Entonces hace que Portugal rebaje un poco la oferta de la novia. Bueno, en 1525 se celebra el matrimonio. Ella llega hasta la frontera con un séquito. Después Portugal va a estar reunida a España. Después más tarde con Felipe II. Bueno, ella llega a la frontera española con un séquito. Entonces la frontera española con nuestro Carlos I tiene otro séquito. El otro séquito abandona. Ella se queda con, digamos, una pequeña corte de gente portuguesa e intelectual sobre todo que le van a ayudar a educar a sus hijos. Es que hay una que se llama María, no me acuerdo, tiene un apellido portugués que es una persona valiosa que se ha criado con ella y que es muy inteligente y le va a ayudar en la crianza de los nenes. Bueno, pues como os decía, entonces el séquito de su marido se dirigen a Sevilla, se casan y de Sevilla se van a Granada y ella, es que Granada le encantaba, le parecía súper exótico, es que súper exótica antes más que ahora y entonces deciden que posiblemente pongan la capital allí, hacen el palacio de Carlos V, pero ya os he dicho que al año, no, como a los diez meses o a los pocos meses quizás de estar casados le avisan al emperador que los turcos soliman a la cabeza están en las puertas de Roma y que tienen que darle una solución ya y entonces el rey corre que te pillo se tiene que ir a Falladolid a las cortes y de allí tiene que partir con las tropas para defender Austria, etc. Y claro, pues ella ya va a embarazar encima de un caballo va pegando vomitones por todos sitios que son las cosas que cuento. Bueno, finalmente en 1925 se celebra el matrimonio entre Juan y Catalina pero la falta de acuerdos sobre el adote de Isabel parece inviable su compromiso con el emperador y bueno, tiene que pasar varios meses hasta que en octubre del mismo año se llega a un acuerdo bueno, cuando se llega a un acuerdo esto es pensatifed que digo en los catalans es que boda rápido el nuevo monarca portugués porque estaba bloqueado el tema Juan III acepta que Isabel reciba 300.000 doblas en concepto de arras que es garantizada por el señorío de las ciudades de Úbeda Baeza y Andújar al tiempo que le otorga una dote de 2.328.000 tengo que leerlo 500 maravedís no 2.328.000 500 maravedís que es una cifra galáctica bueno una cantidad exorbitante por el momento si después o se embarace nada de tiempo madre mía bueno en enero de 1526 Isabel cruza la frontera por Badajoz como os he contado y a partir de ahí deja su séquito coge el séquito español y se va a Sevilla para dos meses después llega a Sevilla donde el 11 de marzo se casa se celebra un matrimonio y todo indica que es un amor a primera vista son muy jovencitos los dos él tiene 23 ella y 17 y bueno y él estaba deseoso también de amor hay las cosas que cuento Gustavo de Barrio Seso como todo indica es un amor a primera vista ella era muy mona y él era una persona fina con mucha clase y una educación maravillosa tenía una aníbula un poco tenía que haber ido que se lo arreglaran bueno ellos simpatizan de inmediato el embajador de Portugal siempre os cuento los embajadores pero es que es lo que había en aquella época dice entre los novios hay mucho contentamiento a lo que parece había feeling y en cuanto a estar juntos aunque todo el mundo esté presente no ven a nadie ambos hablan y ríen y nunca hacen otra cosa sí tuvieron buena sintonía eso es verdad la historia confirma esa impresión pocos días después los recién casados se trasladan a Granada por el viaje de novios porque a ella le encanta Granada una ciudad que cultiva la nueva reina parece que por compro hacerla el rey emperador conocedor de su gusto por lo exótico porque ya había sido criada con montones de cosas porque Portugal como tenía colonia se ha dicho estaba rodeada de cosas exóticas ella tenía mucha curiosidad e intelectualmente se habían desarrollado mucho él manda plantar en el patio de la lindaraja de la Alhambra una planta hasta entonces desconocida que era persa y que es el clavel y que decide construir el llamado Palacio Carlos V que ahora en esta época tiene los festivales que son despampanantes ni siquiera son caros simplemente te tienes que desplazar a Granada que tampoco es cara en el recinto de la fortaleza de la Sabica porque la Alhambra la zona de la Alhambra y todo esto está en un promontorio como suelen estar casi todos era Granada yajur Granada la de los judíos entonces la Alhambra era pertenecía a un rico judío Alhambra y entonces realmente Granada cuando se forma después de la conquista de Córdoba que Córdoba era la poderosa la de Ramón y entonces de alguna forma Sevilla Granada los reyes granadinos no descendían de nadie eran antiguos generales los nazarí eran pelirrojos eso significa que eran bermejos que eran muy muy blancos y muy pelirrojos eran los reyes granadinos imaginaos hasta qué punto estamos aquí mezclados en España bueno pues que realmente Granada se forma a partir de la conquista de Córdoba y bueno y después de la conquista cristiana pues se construye el palacio de Carlos V pero no se repele con la Alhambra todo lo contrario la embellece más porque la Alhambra lo mismo que la mezquita de Córdoba simplemente que le pusieron una catedral encima pues simplemente son fantásticas son preciosas y que la mezquita tiene manos judías morales y cristianas musulmanas y cristianas y quizás eso la hace más bonita bueno él tenía la intención de hacer Granada pero él tiene que atender tantos frentes pero nueve meses después la pareja tiene que abandonar Granada e ir a Valladolid corre que te pillo porque el peligro que representa las tropas de Solimán el magnífico pues a las puertas de Viena pues eso hace que sea una urgencia y que el monarca deje a la reina embarazada aquí o sea Viena era el corazón del imperio y hace necesario que el emperador tome la rienda él era hijo nieto de Maximiliano y bueno y su padre también entonces ella tiene que irse pues a Valladolid que es la capital virtual del reino con que es la que tiene la sede de la real chancillería y el resto de instituciones del gobierno en ese momento él no da abasto el largo viaje en pleno invierno a una mujer que está embarazada arriba de un caballo pues ya me diréis pues la deja como extenuada a pocos meses de dar a luz y desde su llegada a la ciudad hasta que llega el 22 de febrero de 1527 no vuelve a aparecer en público y bebe retirada en la casona de los Pimentel hasta que da luz normal pobrecita embarazada y tiene unos cientos de kilómetros de caballo ahí con la barriga es allí donde el 21 de mayo de 1527 da luz a su primer hijo que es nuestro Felipe II y que Felipe II sentía total fascinación por Portugal por su madre porque le educaron bilingües su madre había traído intelectuales o dicho que le ayuda a educar a los futuros reyes e infantas bueno a este le sigue Fernando 1528 y tercer varón que tampoco alcanzó la mayoría de edad adulta Juan él cuando venía de las campañas dejaba embarazar a la mujer bueno eran jóvenes y bueno es normal que se alegraran de verse un año antes había nacido María futura emperatriz de Hungría y en 1535 lo hace Juana que será princesa de Portugal por su matrimonio lo sabía lo sabía así que era así bueno solo durante el nacimiento fijaros madre mía fijaros que consanguinidad solo con el durante el nacimiento de Felipe II va a estar su marido al lado el resto ya no es que han vivo o muerto ella está sola incluso cuando se muere bueno las obligaciones militares del emperador multiplican por mil las ausencias y la emperatriz lo que pasa es que afronta en solitario todo lo que son las experiencias dolorosas de las muertes de los hijos y también tiene que afrontar en solitario la jefatura del estado que ella tiene que tomar decisiones que van a hacer que van a repercutir muchísimo en todo momento lo que pasa es que ella demuestra muchísima fortaleza moral y una gran capacidad de decisión se hace cargo de la educación de los herederos y sus hermanos siguiendo el ejemplo de su madre y dirige personalmente los estudios de los niños junto con Leonor este era el nombre Leonor es que tengo que leerlo porque Mascarana Mascarana no Mascarenas Mascarenas como Macarena pero Mascarenas bueno que era una mujer de confianza suya que la acompañaba desde Portugal todos incluido la española que se casaban y se iban a otro corte se llevaban su propia corte que les iba a ayudar bueno y de preceptores tan solventes como el humanista Juan Martínez Silicio o Juan Ginés de Sepúlveda este último es muy conocido bueno yo no los conozco tampoco a todos los humanistas he leído algunos bueno desde los primeros tiempos de su matrimonio Isabel ejerce de mediadora entre los intereses del emperador y los de Portugal ella ella va a estar en el acuerdo de Moluca hasta el punto de ser ella la que designa a los embajadores en Lisboa y recibe a sus homólogos en la corona a los homólogos lusos en la corona española cuando estos se instalan en la corte ya sabéis que tienen que presentarse ante los reyes y tal bueno pero su papel político cobra mayor dimensión cuando Carlos I la nombra lugarteniente general y gobernadora del reino durante su ausencia claro dejaban a una persona de confianza con ellos se inicia una tradición que se reproduciría a lo largo del reino de los austrias la de designar a las mujeres de las familias para cargos políticos de trascendencia yo lo entiendo no solo Isabel de Portugal ejerce como gobernadora esta gente estaba rodeada de muchísimos aduladores y sabían perfectamente que esos aduladores eran aparte de aduladores eran ambiciosos y a la que menor hacían pues se les costaba un disgusto bueno y pues claro tenían información privilegiada no solo Isabel de Portugal ejerce como gobernadora de los diversos territorios del imperio sino que también eran las hermanas y las nietas del emperador y me parece muy bien algo insólito en otras monarquías o en otras dinastías que se repite con María regente en 1558 y 1571 y Juana entre 1554 y 1559 así como con Margarita de Parma hija natural de Carlos I Isabel Clara Eugenia su nieta a quienes encomienda el gobierno de Flandes la decisión pese a la excelente preparación de todas ellas que lo han tenido muy claro que debían de tener responsabilidades políticas en el futuro y por si las moscas le daban una buena formación le amueblaban la cabeza bien pero es muy posible que también influya la historia familiar ya que el emperador es nieto de dos soberanas por derecho propio María de Borgoña e Isabel la Católica que ambos tuvieron una repercusión directa en lo que era el poder controlaron el poder y controlaron su vida incluso su propia madre Juana de Castilla es soberana si no de facto así de llure y que mientras vive comparte con su hijo la corona de Castilla bueno la primera vez que Isabel actúa como gobernadora es en 1529 cuando el emperador se desplaza a las cortes de Monzón para que la asamblea del reino de Aragón jurara al futuro Felipe II como príncipe iba a decir príncipe real no sé lo que pienso como heredero continúa ejerciendo con mandatos durante largo periodo entre 1530 y 1533 durante el actual monarca bueno el acude a Bolonia en esta fecha para ser coronado como emperador y tiene que hacer una campaña contra el imperio otomano o sea los turcos en aquella época no solamente es que se han quedado con contas dinoplas sino que es una potencia en expansión también los franceses él tiene ya os dije el otro día un contencioso con Francisco I ahí que están se desagradan mutuamente bueno porque él era borgoñón y Francisco I le va comiendo tierra a los borgoñones vuelve a ejercer esta responsabilidad porque Borgoña era más fuerte que Francia en aquel momento vuelve a ejercer esta responsabilidad entre 1535 y 1536 durante la expedición en Argel y la tercera guerra con Francia bueno en 1537 con motivo de las nuevas cortes de Monzón y finalmente en abril de 1538 mientras negocia la tregua de Niza con Francisco I con Francisco I siempre había apoyo que decimos ahora Isabel cumple con sus deberes y con las expectativas que hay depositadas en ella bueno la pobrecica siempre embarazada siempre con responsabilidades no tuvo una vida fácil aquí para nosotros una mujer con 36 años que muera después de sola después de no sé cuántos partos por qué queréis que os diga por muy emperatriz que fuera no hay caso que esto son conclusiones propias bueno pero además él seguía los parámetros que él les marcaba o que se marcaban mutuamente porque ella estaba tan preparada como él o más así lo demuestra el epistolario que se cruzan están continuamente mandándose cartas con instrucciones con las que en 1528 el emperador ha preparado Isabel para el cometido en ella se reitera que asista a las consultas generales que el consejo da le dice también que esté callada que solamente hable cuando se le increpe y tal que no hable de más celebrada los viernes y que esté atenta a las preguntas de su integrante insista en que solo cuando fuera preciso hable o sea solamente cuando se le consulta ya que confiando en su prudencia debía seguir los pasos debía seguir sus propios criterios a la hora de provisionar la frontera o en materia relativa a la real hacienda que es la hacienda pública que estaba pero no estaba quebrada que después con Felipe II se iba a estar quebrada la soberana lo que pasa es que pasan flujos la soberana desempeña una labor política que redunda la planificación del reino y mejora de las relaciones con Portugal ella era portuguesa lo hizo hasta 1539 cuando nuevamente embarazada contrajo una pielonefritis gravídica y la fiebre altísima imagino será riñón nefros riñón todas esas fiebres debilitaron su organismo y dio lugar al parto prematuro y a la muerte de un varón que no logró sobrevivir ahora después el 1 de mayo de ese año sin perder la lucidez la emperatriz muere con 35 años después de 10 hijos en Toledo en el palacio de Fuensalida bueno nuestro Carlos V se queda viudo hundido en la miseria y preside no se quiere volver a casar y le ofrecen porque ahora mismo tiene un poder bestial y se reprocha haber estado tanto tiempo fuera bueno el viudo preside el funeral en San Juan de los Reyes luego delega en el Cardenal de Toledo su representación para cualquier otro acto y se retira al monasterio de Santa María de Sila en las inmediaciones de la ciudad de Valladolid mientras tanto un joven príncipe Felipe tan solo 12 años atención debe encabezar el cortejo para trasladar los restos pero me parece que a mitad de camino se va porque es su madre y no puede resistir la tristeza que tiene hasta Granada porque Granada es la ciudad que a ella le encantaba en cuya catedral y siguiendo sus propios deseos va a recibir sepultura después va a ser trasladada a la escorial el muchacho no soportó el viaje y le fue imposible continuar el camino de la tristeza que tenía la custodia de la litera un fúnebre corre entonces a cargo de diversas personalidades del reino que la llevan hasta Granada entre las que se encuentra Francisco de Portugal duque no Francisco Borja os tengo que hablar de los Borja duque de Gandía acompañado por casi 300 personas más entre cortesanos autoridades eclesiásticas servidores de la emperatría etcétera 300 personas desde Valladolid a Granada de punta a punta del país llega a Granada el 16 de mayo y una vez en la catedral se abre la traus para reconocer el cadáver pero Francisco Borja se ve incapaz de certificar que era el de Isabel el calor y el camino bueno madre mía había acelerado la descomposición y borrado las facciones de la emperatría según la tradición el duque de Gandía solo pudo decir jurar que su majestad no puedo pero si juro que su cadáver se puso aquí lo de Granada no fue una sepultura definitiva de Isabel de Portugal porque el 6 de febrero de 1574 Felipe II lo que hace es que inúmero el resto de su madre junto a los de sus padres bajo el altar mayor de la basílica del monasterio San Lorenzo del Escorial que la ha construido que es una maravilla con un es un poquito rígido pero tiene una biblioteca que es para morirse yo creo que la biblioteca es monumento histórico artístico por la UNESCO en este momento la biblioteca es espectacular bueno se lo lleva al Escorial y cumple así la voluntad del emperador en cuyo testamento especifica tengo que leerlo cerca de mi cuerpo se coloca el de la emperatriz mi muy querida y amada esposa que bonito pero su biennieto Felipe IV o le da orden el traslado de ambos cuerpos al panteón de los reyes o cripta real del monasterio y allí frente a frente descansan ambos hoy y las urnas contienen los restos de Isabel se lee una inscripción muy pequeñita en latín que le dice Elizabeth Emperatriz Erreguina Emperatriz Erreguina solo son cuatro palabras para una de las mujeres más importantes y tal vez desconocidas de nuestra historia de España bueno espero que se haya gustado y hasta mañana